El tema de lo cual está indexando para la fundación, ayer me puede escuchar el sindicato que tiene una demora, en lo cual hay un proceso de seis voces, también me puede escuchar otro sindicato que emitió un comunicado del tema aquí con la admira que tiene una tardanza. En este tema, también puede haber conocido el tema que el sindicato ha mencionado, que la fundación estaba a la buena altura de la procedura con la ministra Canna, para que no vayan a la merca, para lo cual está indexando la fundación. Mientras tanto, ya acaba el tiempo de la Bahía. Sí, mi nombre es la Bisa Worey. La gente comienza a ver si es que se puede viajar con el gobierno de Aruba y de Aruba. Ahora, si es algo para que se puede viajar, no es el tiempo para poner la bomba, porque la bomba llega a la venta de una placa, no es la procedura. El gobierno llega a pagar, no es la procedura, no es la autorización. Es algo nuevo. Nosotros mandamos una carta, la fundación, entonces nos vamos a informar y la fundación aquí con la Bisa Worey. Nosotros compamos una carta, está complicada, no es la gente que comprende lo que está en la carta. Me interesa tener contacto con la ministra. Por ejemplo, si hay una fundación de área social, su contacto con la persona, es el ministro de las asuntas sociales. Si hay una fundación de área de deporte, es el ministro de deporte. Si hay una fundación de área de cuidados de los grandes, es el ministro encargado con los asuntos de los grandes, de los adultos mayores. Entonces, me saco esta parte, entonces me tengo la prueba de una, me puedo agilizar. Y si me tengo una nota también de sindicato, no, 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 no. Esa situación está sin aquí, no me tengo que saber. Es la fundación sabe cuánto está pagando la payroll. El gobierno no sabe. Esa fundación sabe. Esa fundación, esta manda a biso gobierno, mi payroll está, por ejemplo, en mil. Ok. Riba Gemi que pone 6% de indexación, porque no tengo indexación desde el 2018. Si está nunca tengo indexación desde el 2018, entonces va a ir a 6%, va a subir la duda, calma, va a comprender. Pero si hay una prueba que no tengo indexación desde el 2018, y que pide el 6%, 6% de mil está 60. El gobierno está pagando la dirección, me da un ejemplo sobre el asunto social. Departamento del asunto social, si tiene un mismo visto cuánto trabajador tiene, si hay payroll, portaclop, etc. Y está dando su aprobación, el gobierno está aprovechando para que las finanzas se pueda pasar. Esa es suposible el proceso. Entonces ahora que no estoy esperando, cada gobierno está, no sé, algún contacto mire para aquí también, está probando para agilizar eso. La placa está disponible, está disponible, y no te va a ir a menos, que si la escuela coge el handicap en la adección, la placa está para irse desde el julio del año aquí, pero no lo logra en el julio, y no lo logra en el comienzo de agosto tampoco, pero te va a pagar en septiembre, con fuerza retroactiva en el julio. La segunda pregunta es la fundación, la placa está desde el julio, que si no queda claro, por ejemplo, si no queda claro en el julio, en el julio, si no queda claro en el julio, si no queda claro en el julio, si no queda para septiembre, y ahora en el julio, y en el julio. Así no es que pueda mitigar el efecto, pero no está trabajando para solucionar esa quimalia es posible. Naturalmente, que evitar para el sindicato que no va a haber alguna acción, que inminente por mirar quizás otros semanas. No, me está comprando que el sindicato no va a haber alguna acción, me por comprando, es así, me no está haciendo para evitar acción, me está haciendo sobre que nos tiene que hacer pago, nos aprimente, nos tiene pago, y tiene placa, la placa no tiene, la placa no tiene, la formalidad no está tardando, tiene fundación, que aún no hace una petición, y el ministerio está guardando todas las peticiones para mandar todas las peticiones, que aún no hace peticiones. Ok, nosotros decidimos que si no está trabajando en el ministerio, no está haciendo una indexación, entonces, no hace una petición, si no hace una petición, no está trabajando en el ministerio, que no está trabajando en el ministerio, que ahora que no está, el contacto no está trabajando, para mí, el punto principal está, que es el trabajador de la fundación, que hace un trabajo así importante, así grande, y nos hace su placa. Entonces, se trata de lo cual, que ahora que nos está trabajando, doloroso.